Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos todos los hombres sean salvos sin excepción alguna Dios nuestro salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Dios nuestro precioso salvador Cristo Jesús el cual quiere que todos todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ese es el arrepentimiento conformar la mente a lo que esté escrito en la biblia la cual es la verdad la biblia es la verdad del hombre Jesús dijo yo soy la verdad el camino y la vida el señor quiere que ninguno ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento eso lo leemos nosotros en la segunda carta de pedro capítulo 3 versículo 9 el señor no retarda su promesa la de venir a buscar a la iglesia sino que es paciente para con todos no queriendo que ninguno perezca ninguno perezca ninguno se vaya al infierno tenga que padecer el juicio ante el gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego sino que todos procedan al arrepentimiento es decir a conformar su mente a lo que está escrito en la biblia lo que está escrito en la biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios y deben creer en el evangelio deben entenderse los seres humanos muertos en delitos y pecados y acudir a la salvación que es en cristo jesús señor nuestro él murió él vino a dar su vida en la cruz para salvarnos con su preciosa sangre limpiarnos de todo pecado esto es lo que debe conformar su mente el ser humano a esto debe conformar su mente a creer que está perdido destituido de la gloria de dios como dice la palabra del señor porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y agrega agrega estas benditas palabras siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús a quien dios puso como propiciación jesús es la propiciación por nuestros pecados a quien dios puso como propiciación para manifestar en este tiempo su justicia a causa del pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de jesús donde pues está la jactancia queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley en la primera carta timoteo capítulo 2 leemos dios nuestro dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad eso es lo que dios quiere que tú seas salvo amigo amiga salvo del infierno salvo del juicio ante el gran trono blanco salvo del lago de fuego porque está escrito que serán abiertos los libros de la biblia los libros que están en la biblia en el día del juicio será abierto el libro de la biblia todos los libros serán abiertos es por eso que leemos en la revelación que dios le dio a juan en el apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 15 dice la palabra del señor juan nos revela lo siguiente que dios le reveló el apóstol juan nos participa de esta revelación que el señor le dio dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo es decir la tierra que vemos ahora y los cielos que vemos ahora ya no estarán más es por eso que el señor jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y vio un gran trono blanco dice el apóstol juan de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y día los muertos ahí el apóstol juan ve a los muertos a los que murieron sin cristo sin salvación y día los muertos grandes y pequeños muertos espirituales grandes políticos magnatarios ricos poderosos grandes y pequeños y pequeños feriantes pescadores gente indigente pobres de la pobla a los marginales grandes y pequeños y día los muertos grandes y pequeños de pie ante dios de pie igual que un juicio porque será el juicio ante el gran trono blanco y los libros fueron abiertos ahí será abierto el libro de ese que el 18 4 dice dice el señor es aquí que todas las almas son mías como el alma del padre así el alma del hijo es mía el alma que pecare esa morirá por eso que cuando tú te arrepientes entiendes que estás muerto espiritualmente porque dios ya lo dijo el alma que pecare esa morirá y dice la escritura si alguno dice que no tiene pecado le hace a dios mentiroso y la verdad no está en él eso es lo que dice el apóstol juan en su primera carta todo ser humano debe considerarse pecador destituido de la gloria de dios muerto espiritualmente en delitos y pecados y dice y día los muertos grandes y pequeños de pie ante dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras y fueron juzgados los muertos los muertos los los que murieron sin cristo y sin salvación y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros porque también aparte de la biblia aparte de la biblia que te dice que la paga del pecado es muerte el libro de romano 6 23 también serán abiertos los libros donde estarán registradas todos tus pecados sin excepción cada uno de ellos que no fueron borrados por la sangre de cristo porque tú nunca jamás creíste en el evangelio de salvación no amigo no muera sin cristo no vayas a ese juicio ante el gran trono blanco el señor quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el señor nuestro dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el señor quiere que todo ser humano sea salvo no hay que creer en la religión calvinista desecha el amigo si tú crees en los calvinistas o en los presbiterianos que dicen que dios eligió a unos para salvación y a otros los dejó a su suerte eso es diabólico doctrina de demonios el señor quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el señor nuestro dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el conocimiento de la verdad en la biblia la bendita palabra del señor aquella que no pasará aunque el cielo y la tierra pasen las palabras de la biblia no pasarán el señor jesús lo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ahí arriba en los cielos arriba donde mora el padre las moradas celestiales aquellas que el señor nombró cuando le dijo sus discípulos en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera ellos preparar el lugar vendré otra vez eso es lo que está esperando la iglesia que está viva ahora en la tierra vendré otra vez y os tomaré a mí mismo porque la iglesia es el cuerpo espiritual de cristo por eso el señor dice os tomaré a mí mismo iglesia mía que soy parte de mi cuerpo y yo tu cabeza cristo en la cabeza del cuerpo que es la iglesia y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy en la morada celestial es el con el padre vosotros también estéis eso estamos esperando la iglesia porque el señor mismo eso le reveló dios al apóstol pablo el señor mismo y no un ángel el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo del tercer cielo donde está el padre las moradas celestiales descenderá el cielo a las nubes y los muertos en cristo todos los que ya han fallecido la iglesia de éfeso es mirna tila sardis teatira pérgamo filadelfia la que ya está durmiendo la que está con cristo espiritualmente ya cada salvado pero sus cuerpos todavía no han sido redimidos y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que estemos en vida los que somos salvados los que somos parte de la iglesia que aún vivimos en esta tierra que estamos en estos últimos tiempos previos a la venida de cristo por el arrebato nosotros seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el señor en las nubes y así estaremos siempre con el señor por eso todo genuino salvado debe entender esto alentados los unos a los otros con estas palabras benditas palabras de la redención de nuestros cuerpos estos cuerpos que se enferman que envejecen que mueren que se destruyen que se pudren en la tierra que se enferman que duelen que traen dolores con enfermedades serán resucitados a la gloria de cristo serán transformados a la gloria bendita del señor jesús alentados los unos a los otros creyentes integrantes del cuerpo espiritual de cristo con estas palabras el señor viene pronto por su iglesia y tú querido amigo tú querida amiga que aún no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo lo que está sucediendo con la creación misma que gime a una es con dolores de parto esperando la redención gimiendo por la redención de los hijos de dios romanos capítulo 8 lee romanos capítulo 8 versículos 1 al 16 allí se dice que la creación gime a una esperando el acontecimiento mundial y global la redención de los cuerpos de los hijos de dios y no solamente la creación gime sino que nosotros mismos dice el apóstol los que tenemos las primicias del espíritu lo que hemos sido sellado con el espíritu santo de la promesa según efesios 1 13 también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestros cuerpos cree en el señor jesucristo cree en el señor arrepiéntete de tus condiciones espiritual y moral cree que estás muerto espiritualmente amigo tú que todavía no ha sido salvo cree que necesitas ser salvo y cree en el evangelio que te hace salvo cree en la sustitución completa que hizo cristo jesús por ti en la cruz del calvario porque cristo por todo murió luego si tú no crees esto morirás en tus pecados por haber creí no creído haber rechazado el evangelio de salvación cree que jesucristo derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados los pasados presentes y futuros que él vino a sustituirte por completo de pies a cabezas en la cruz y él murió para que tú no murieses en él fueron cargados los pecados de todos nosotros y los tuyos también créelo para que sea salvo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos hechos 4 12 en ningún otro hay salvación